hola amigos les gustaría aprender a tejer el punto zig zag en telar rectangular es un punto muy sencillo y para eso vamos a hacer nuestro nudo corredizo y lo colocamos en el poste del extremo como lo hacemos normalmente y vamos a montar los puntos de la siguiente manera saltándonos un poste y de regreso trabajando los que dejamos libres tal y como lo hicimos con el vídeo de el punto cruzado pero después vamos a hacer un ligero cambio que va a hacer que la puntada se vea totalmente diferente una vez tengamos montados los puntos vamos a trabajar sobre el mismo patrón es decir saltándonos un poste pero nada más vamos a rodear los postes sin cruzar este cambio va a modificar el punto a el punto zig zag vamos a subir los puntos con ayuda de nuestro ganchillo y vamos a continuar realizando este proceso hasta obtener el largo deseado miren así es como se ve me gusta muchísimo les gusta ustedes el resultado